y hola que tal gente de youtube les traigo un nuevo vídeo para el canal y que les traigo el día de hoy les traigo la nueva actualización semanal hoy martes 29 de septiembre del año en curso pero antes de comenzar y ver lo que metieron esta semana sígueme en mi cuenta de instagram que estará apareciendo aquí en pantalla o si no buscas el link para que te vaya directo a mi instagram por si tú necesitas alguna duda o quieres hablar conmigo tienes alguna duda de algo yo te voy a responder 100% ahora sí vamos con lo que vamos hoy esta semana metieron dos nuevos alces legendarios más adelante en el transcurso del día les estaré subiendo el vídeo de los dos alces legendarios dice avistados dos magníficos alces legendarios en la naturaleza busca estos dos nuevos animales legendarios para recibir una recompensa considerable han avistado a los enormes e imponentes alces legendarios en los pastos de la frontera a pesar de su tamaño los alces son criaturas sorprendentemente ágiles a la par que tímidas y saldrán corriendo y se asustarán típico como un berrendo normal no les voy a dar la descripción del alce o de cada uno porque ya ustedes lo están viendo en pantalla hay un alce ubicado por colter y el otro está ubicado arriba de cómo se llama este condado annesburg arriba de annesburg y los dos alces son el alce copo de nieve y el alce caballeresco que maldito nombre loco que nombre loco uno es blanco y el otro es negro pero yo en el vídeo que le voy a subir ahora en la tarde estaré dando mi opinión sobre esos dos alces y si valen o no valen la pena cazarlos o simplemente crearnos el atuendo con gus tienda de gus el tram pero dice si prefieres matarlos pásate por la tienda de gus macmillan para vender la piel de los alces copo de nieve y caballeresco que maldito nombre loco y recibir un 50 por ciento por ella hasta el 5 de octubre así bus podrá crearte un atuendo o sea si le lleva las pieles de los alces él te va a crear un atuendo como todos sabemos que eso es lo que todos hacemos al cazar los animales legendarios crearnos el atuendo bonificaciones y ventajas cuáles son las bonificaciones y ventajas de esta semana si juega red dead online entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre recibirás un lote gratuito de 10 flechas incendiaria 10 flechas envenenadas y 10 flechas para presas pequeñas en la caja fuerte hay varias ofertas esta semana como un 50 por ciento de descuento en los tónicos de la tienda de ariel y en todas las armas arrojadiza así como otro 30 por ciento de descuento en guías pistolas y el arco mejorado así que si tú no tienes ninguno de estos objetos puedes obtenerlos con un 50 o un 30 por ciento de descuento y eso prácticamente ha sido la actualización semanal y la suscripción de twist prime 5 feromonas de animal legendario gratis 6000 de xp de rol de naturalista acampamento de la naturaleza gratis esto si te suscribes a twist prime y vinculas tu cuenta y eso ha sido prácticamente toda la actualización de esta semana dime tú en la caja de los comentarios qué tal te pareció esta actualización si te pareció mala si te pareció buena si te gustaron los alces si no te gustaron para mí la actualización de esta semana bastante lamentable y bastante pobre o sea solo dos animales legendarios ya y más nada bonificaciones simples espero que te haya gustado el vídeo si así dale like suscríbete cuento con tu apoyo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo